Seguimos teniendo un problema, que es este gobierno, este gobierno y sobre todo los socios más extremistas de este gobierno. Yo creo que se está produciendo, Javier, se está produciendo, y compañeros de mesa, se está produciendo una recuperación, de hecho, y se nota en las calles, en los establecimientos, en las empresas, en determinadas empresas de determinados sectores en Madrid, a pesar del gobierno, es decir, por la determinación de la ciudadanía, de los empresarios, incluso de los trabajadores, de volver a una cierta normalidad y a recuperar una forma de vida y un nivel de actividad parecido al que teníamos antes de la pandemia. El gobierno tiene la gran suerte de verse en el espejo contrastado de Isabel Díaz Ayuso, que si no existiera Madrid, este país iría realmente mal, realmente muy mal. Realmente mal. Entonces, eso es una ventaja para este gobierno, porque le sirve, digamos, un poco como cabeza de envite para enfrentar sus debilidades y para mantener, digamos, los buenos datos económicos que algunas veces saca o nos muestra o nos tira encima de la mesa. Los últimos datos de empleo, que como recordaréis, ha sido el primer mes de octubre que se ha recuperado empleo, aunque haya sido una cifra muy baja, 700 personas, pero nunca, si no me equivoco, son 46 años que no se habían producido... Desde 1975, en un mes de octubre, nunca se había producido un descenso del desempleo. Y ese tipo de datos, pues, funcionan. Y hay un elemento que siempre... Es la carta que mantiene permanentemente este gobierno en la IPE que tiene en la camisa, para, digamos, un poco para alertar y para suavizar...